Espero que se encuentren muy bien, yo soy Samantha y si eres nueva por aquí pues bienvenida a Seas. El día de hoy vamos a estar limpiando aquí alrededor de mi casa. Quiero comenzar primero por la sala. El día de ayer sí se limpieza en la sala, pero hagan de cuenta que fue como una limpieza nada más así rápida por encimita porque si se dieron cuenta no estuve grabando como tres días, no les estuve subiendo video y fue porque no estuve grabando ya que mi esposo pues estuvo dos días como quien dice de vacaciones pero en realidad pues estuvimos haciendo unos asuntos personales, así que hoy sí me toca hacer una limpieza más profunda ahí en la sala. La cocina más que nada son los trastes, pero ya de ahí en fuera pues no está tan sucio, así que pues me quiero enfocar ahí en la sala más que nada. Les voy a estar mostrando también lo que voy a estar haciendo durante todo el día y otra cosita que les quiero contar que el día de hoy es cumpleaños de mi hija Brianna, de la mayor. Ella está cumpliendo el día de hoy 17 años ya. Fíjense que cómo pasa el tiempo de rápido. Hace poco todavía me acuerdo que le decía, uy, falta para que sean tus 15 años y miren ya 17 años. Gracias a Dios, estoy bien agradecida por tener a mi hija Brianna. Al rato, ya va a ser como por la nochecita, tarde-noche, voy a ir a la escuela de Lisbeth porque Lisbeth tiene como un dúo con otra niña. Va a ser algo sencillo, pero no sé si se acuerdan que les comenté que Lisbeth está tocando un instrumento. A ella le toca tocar la flauta. Así que pues les quiero mostrar un poquito para que vean lo que vamos a estar haciendo ahí o lo que ella va a estar haciendo ahí. Y pues sí, muchísimas gracias. Espero que se queden hasta el resto del video, que les guste y que me dejen un like, que eso me ayuda bastante aquí para mi canal, que me comenten. Así que muchísimas gracias y vamos a comenzar. Así es como está en estos momentos la sala. Hay muchas cosas ahí en el sillón porque en la mañana estuve sacando los papeles de Sinaí, los que están en su folder, en su mochila. Así que nada más los aventé ahí al sillón y pues aquí hay mucho por hacer. Quiero estar quitando todos los almohadones, los cojines para poder limpiar muy bien el sofá. También voy a quitar la alfombra y voy a estar limpiándola muy bien abajo de los sillones. Lo primero que voy a hacer es levantar todos los zapatos, todas las cosas que hay aquí en la sala, porque yo siento que cuando empezamos a desalojar todo lo que no va ahí, pues ya empieza a verse el área más despejada. Y ya después me voy a pasar también a quitar lo que está ahí en el mueble de la televisión para ya después darle una limpiada. Pero primero nos vamos a enfocar aquí en lo que viene siendo el sofá. Me decidí también quitarle las fundas a los cojines para meter a lavar las fundas porque les cuento que desde que compré la sala no había lavado estas fundas y pues ya era necesario. No se ve tan sucio porque como pueden ver pues el sillón es como un color cafecito y eso me gusta. Antes de comprar la sala yo quería agarrar una sala en un color así como cremita beige, pero que creen que mi esposo me dijo que no, que porque se iba a ensuciar mucho y ya que pues somos varios aquí en la casa a veces nos acostamos ahí en el sillón. Así que dije no pues si tiene razón y dejé que mi esposo escogiera la sala y creo que hizo una buena elección aparte del color pues me gustó mucho el modelo aquí de la sala. Ya ahora sí me pongo a limpiar muy bien, voy a estar limpiando con un trapito húmedo así para que no se vaya a rayar porque antes yo limpiaba la sala con la aspiradora y sentía que el tubo de la aspiradora pues como que si le hacía muchas rayas aquí a la tela negra y se veían mucho así que mejor ahora con un trapito húmedo. Siento aparte que es más rápido, es más fácil y pues siento que se limpia muy bien. Si tiene alguna manchita pues se le quita muy bien con el trapo húmedo. De este lado de la sala hay más basura entre medio de los cojines y el sofá porque todos nos queremos sentar aquí como está más enfrente de la televisión así que pues hay más basurita ahí abajo. Y lo primero que voy a estar haciendo pues es levantar toda la basura grande, todas las cosas que están ahí y ya después igualmente con el trapo voy a estar limpiando muy bien quitándole todas las manchitas y quitándole el polvo. Aquí si había como que más tierrita, más polvito, había hasta dulces. Así que pues vamos a limpiarlo muy bien. Los cojines estaban súper pesados así que me estaba dando trabajo quitárselos. Estaban bien bien duros para quitarse porque estaba pues la funda muy ajustada pero pues con fuerza y todo tuve que quitárselos y nada más se los voy a quitar lo que es en la parte de abajo donde uno se sienta. A los otros no porque traen como un tipo algodón y no traen otra funda extra o no son como cocidos así que eso solamente va a ser para cuando los quieras rellenar de nuevo tirar ese tipo algodón pero pues bueno vamos a estar lavando por lo menos estas fundas que es lo que más ensucia. Esta funda no se la voy a estar quitando aquí a este cojín porque está súper pesado y está muy duro por esta esquina así que está bien trabajoso. Ya otro día será ya cuando mi esposo un día que esté aquí y me pueda ayudar mejor a sacarla además de que no sé cómo va a estar la puesta para ponerse de nuevo así que prefiero mejor prevenir que lamentar. Aquí ya tengo todas las fundas las voy a estar llevando para allá abajo para lavarlas. Les quería comentar algo porque en el video de mi rutina de lavado me dijeron que ponía muchísima ropa en la lavadora y quiero mostrarles que a la ropa o a las sábanas lo que sea siempre me gusta dejarles como un buen espacio para que la ropa pueda moverse y lavarse muy bien en la lavadora pero es que esta lavadora hagan de cuenta que va alzando la ropa y la va sumergiendo por en medio pero en realidad si tiene bastante espacio aparte de que la ropa pues flota cuando no hay mucha ropa flota y esta tina es súper grande siempre me aseguro de que tenga buen espacio para que se pueda lavar muy bien y vean ahí ya se está lavando y si le está saliendo bastantita mugre quiero que vean el agua como se empieza a poner como ya no es tan clarita. Ya después de poner las fundas a lavar pues ya me voy a venir otra vez acá para la sala voy a estar limpiando aquí la mesita de centro le voy a quitar lo que tiene encima y también la voy a estar retirando de ahí de en medio para poder quitar la alfombra y la alfombra todavía no la voy a aspirar nada más la voy a estar sacudiendo así para que al momento de barrer pues ya de una vez junte toda la basura voy a estar moviendo los sillones pero para eso primero voy a comenzar a barrer toda la basura que está aquí en medio ya para que después de mover los sillones y volverlos para atrás pues no tenga que llevarme toda esta basura otra vez para allá atrás y también voy a estar barriendo aquí abajo para aprovechar y sacar toda la basura que haya aquí de este lado como ven pues estoy sacando por ahí zapatos y ya después ahora sí muevo los sillones para enfrente y me voy en la parte de atrás a barrer muy bien ya que junté toda la basura en un solo lugar ahora sí la voy a estar levantando y la voy a poner en el bote de basura también para no estarla pisando o que Grace la vaya a estar pisando y la vayamos a devolver aquí a la sala le toca una limpiadita aquí ya la pantalla de la televisión tenía ya más o menos como unas dos semanas sin limpiar esta pantalla así que ya se imaginarán estaba súper sucia estuve también aprovechando para limpiar un poquito la parte de atrás y también pues para limpiar el mueble aquí en este mueble estuve quitando algunas cosas que no iban aquí como por ejemplo hojas de las escuelas de mis hijas también estuve acomodando unas biblias y pues en general dándole una desempolvada ya después me voy a pasar aquí al espejo de cuerpo completo que por cierto lo voy a estar quitando el día de hoy ya me había como que cansado de ver ese espejo ahí así que lo voy a estar retirando y lo voy a estar guardando por mientras en el sótano pensaba acomodarlo en el sótano pero está muy grande así que ya después se me ocurrió que mejor lo iba a poner en mi cuarto pero pues mientras ya lo había bajado ya otro día lo estaré subiendo de nuevo y lo voy a estar acomodando en mi cuarto y ya el que está en mi cuarto lo voy a estar bajando al sótano porque si es un poquito más pequeño les confieso que no pensaba limpiar aquí atrás de la televisión pero cuando estuve limpiando el mueble por la parte de atrás me di cuenta de que había bastante polvo así que también pues ya aprovechando aquí la limpieza vamos a estar limpiando todo el polvo toda la tierrita que hay aquí atrás también voy a estar moviendo esa bocina estaba intentando buscarle un lugar en ese clóset así que estuve moviendo la aspiradora y otras guitarras que tenía por ahí mi esposo traté de hacerle un lugarcito para que cupiera muy bien y así pues también me diera el chance de poner la aspiradora así cada vez que la fuera a ocupar pues no estuviera estorbando ni una cosa ni otra como ya no tengo el espejo en esa esquina voy a estar devolviendo la lámpara aquí no sé si se recuerdan que antes de navidad la lámpara la tenía aquí pero pues como iba a poner el pinito la estuve moviendo me gusta más aquí en esta esquinita y ya pues le voy a estar colocando unas sabanitas porque siempre que vemos televisión pues nos gusta tener una sabanita así para estar como más cómodos le toca el turno aquí a la alfombrita vamos a estar aspirándola muy bien ya para después devolverla a su lugar esta alfombra si le hace falta ya una lavadita pero pues todavía no la voy a lavar porque no tengo jabón así que voy a estar comprándolo y ya después ahora sí le voy a dar una buena lavada a esta y a la que tengo allá en la entrada y ya pues aprovechando también ese mismo día voy a estar limpiando la alfombra de mi cuarto ya que quedó la alfombra bien aspirada ahora voy a comenzar a trapear pues voy a empezar por la parte de aquí atrás y también voy a estar limpiando muy bien abajo de los sillones aún después de barrer hagan de cuenta que la primer pasada de trapeada es la segunda barrida porque siempre sale un poquito más de basura a veces es basurita que estaba pegada en el piso así que hagan de cuenta que la voy sacando con el mismo trapeador ya habían terminado las fundas de lavarse y ya las voy a meter aquí a la secadora voy a asegurarme de voltearlas todas para que se puedan secar muy bien me daba un poquito de miedo de que se fueran a encoger mucho adentro de la secadora porque como les mencioné pues es la primera vez que las lavaba pero no todo salió bien salieron bien secas al momento de colocar la alfombra en su lugar pues trato de que las patas del sofá pisen un poco las orillas así para que no se esté moviendo mucho y ya por último pues voy a estar poniendo aquí la mesa también y el florero oigan pues ya terminé de limpiar aquí la sala ya lo último que me falta es ponerle las fundas así que en lo que las fundas se terminan de secar pues yo me voy a poner a hacer otra cosa ya aquí pasándome a la cocina pues voy a comenzar por lavar los trastes y no tenía muchos nada más eran los del desayuno mío y de mis hijas la cocina pues ya está el trastero también lo quería dejar bien limpio por ahí primero le estuve quitando el desperdicio como vieron pues tenía un pollo descongelándose y como a mí siempre me gusta lavar el pollo ya sé que me han dicho que no es bueno lavar las carnes pero la verdad es que ya como una costumbre que yo tengo no me siento cómoda si no lo lavo así que primero pues quise darle una limpiada aquí aquí al trastero para poder este lavar muy bien el pollo también le voy a estar dando una limpiada aquí a la repisa ya saben que a mí me gusta utilizar agua y vinagre para limpiar aquí las repisas antes de continuar les quería mostrar esto que mi esposo compró ayer es para sembrar ya nos vamos a comenzar a preparar para sembrar tomates chiles y pues algunas verduras y vean es este y dice que trae células que ayudan a crecer las semillas así que pues ya próximamente cuando ya empiésemos a sembrar les estaré mostrando mientras lo voy a dejar aquí porque mi esposo lo compró ayer y no sé dónde ponerlo así que por mientras va a estar aquí y ya ahorita me voy a pasar aquí a la estufa voy a darle una limpiada a la estufa a las repisas y ya después a barrer voy a comenzar a limpiar de arriba para abajo aquí empezando en el microondas primero le voy a pasar un trapito mojado agua con vinagre y ya para secar pues un trapo seco o si no pues en este caso voy a estar utilizando una servilleta de papel para quitar las marcas de agua la avena que había ocupado en la mañana la puse ahí en su lugar y ya ahora sí voy a continuar con las repisas después con la estufa aquí en la estufa le estuve dejando todo el trabajo a la navaja ya saben que a mí me gusta limpiar mi estufa con la navaja y hubo un comentario que me preguntaron que si no se me rayaba con los sartenes y la verdad es que siempre tengo que estar escogiendo sartenes que no tengan las rayitas de abajo muy marcadas porque si se me ha llegado a rayar la estufa siempre escojo que sean como lisos de la parte de abajo yo creo que ese sería el único secreto que yo tengo porque si escojo de los otros sartenes y se raya bien feo y pues es la única manera que yo tengo como para cuidar mi estufa aparte de darle pues su limpieza con una navajita para poder quitarle muy bien toda la grasa y todo el cochambre otra cosita sería para que no se le vaya pegando mucho la grasa es que después de cocinar siempre le doy una limpiadita aunque sea ligera por ejemplo cuando frío carne o algo que suelte mucha grasa siempre le doy una limpiadita rápida así nada más con un trapo mojadito para que todo eso pues no se le vaya pegando antes de barrer me paso a limpiar el tapete le doy también una barridita para quitarle toda la basurita todo el polvo y pues ahora sí ya es momento de limpiar muy bien aquí el piso voy a estar quitando el piano de aquí mis hijas ya no lo están utilizando porque no encuentran el cargador así que mejor decidí moverlo lo voy a bajar también al sótano ya después cuando encuentren el cargador pues ya si quieren que lo vuelvan a subir y si no pues también pueden utilizar el sótano para tener como los instrumentos ahora sí pues ya voy a dar aquí una trapeada terminando terminé de limpiar aquí la cocina ya nada más falta colocar aquí el tapete ya se secó muy bien el piso siempre tengo que esperarme a que se seque y ya quedó ya nada más me faltan mis plantas y abrir las cortinas ya saben que después de hacer limpieza me gusta abrir las cortinas vamos a ponerla por aquí y así ya quedó ya habían terminado de secarse las fundas ahora sí me voy a subir para allá arriba para ponérselas allá los cojines y por aquí estuve poniendo otra lavada de ropa bueno más bien de sábanas nada más que ya no se los mostré pero sí estuve poniendo ya a secarlas y ahora sí aquí voy a comenzar a ponerle las fundas estuvo un poquito trabajoso al principio pero ya después le fui agarrando la maña de cómo colocárselas más rápido para la comida me voy a hacer una sopita de pollo rápida o un caldito de pollo y después me voy a ir a bañar voy a bañar a grace para estar lista al ratito tengo que irme de aquí como seis y media más o menos ya que tengo que estar allá a las 6 45 no va a ser en la escuela de lisbeth va a ser en la escuela de briana una preparatoria vendría haciendo así que pues tengo que estar lista temprano aquí ya mis hijas llegaron de la escuela y yo apenas voy a empezar con la comida no les mostré ya pero aquí en la sala ya terminé de de acomodar todos los cojines ya vean mis hijas ya se arrimaron unos platos ahí ahorita les voy a decir que los levanten y ya no les grabé todo esto porque vino la amiguita de briana así que este pues ya no les pude grabar pero aquí la sala pues ya había quedado limpia ya este nada más ahorita que agarren eso mis hijas que lo que lo levanten y pues aquí lisbeth está haciendo su tarea ya también se comió un cereal algo rapidito en lo que está la comida aquí al caldito le voy a poner un poco de arroz fíjense le iba a poner azúcar voy a ponerle arroz no azúcar vean ya me compré el otro recipiente que les había dicho que me hacía falta uno para el arroz pues aquí está es diferente tamaño a los otros que agarré y le voy a estar poniendo un tercio de taza yo pienso que con esto va a ser suficiente aquí trae la medida es un tercio de taza y ahora sí lo voy a dejar aquí que se cocine y ya por acá corte unas verduras papa calabacitas y ahorita voy a cortar el apio espérate mamá estoy aquí cocinando bueno pues aquí va a quedar el caldo que se termine de cocer que se ablande la verdura y ya al final le voy a poner cilantro ya como para que finalizar el toquecito de de aquí del caldito vean ya quedó aquí el caldito listo ya le apague y si tiene suficiente arroz vean qué rico puse por aquí el comal para las tortillas y pues nosotros ya vamos a comenzar a comer vean este ya encontré mi ropa me voy a estar llevando esta blusita blanca con esta falda espero que no me vaya a dar mucho frío es que no me quiero llevar pantalón así que me voy a llevar esta faldita y esta blusa ahorita ya mis hijas bueno lisbella se puso su vestido ya ahorita que esté toda peinada pues se los muestro y sin ahí también ahorita la voy a bañar a grace también y yo también me voy a meter a bañar ya que estemos listos les muestro ya llegamos aquí a la escuela ya no va a ser la única que va a tocar para tocar más este pero ella le tomó una compañerita de ahí de esa escuela ya venimos a la escuela tienen muchos trofeos que han ganado no les mostré mi outfit pero me traje un vestido largo con unos tenis y esta chamarra de mezclilla este al final cambié mi falda porque ya se nos estaba haciendo bien tarde así que nada más agarré este vestido para ya no planchar la falda y la blusa pero pues ya estamos aquí y 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tienes ahí? La cajita del video Ok, luego pues Ya comete tu atolito Me voy a tomar este atolito de arroz de leche con galletitas marías ¡Gracias!